Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video en el canal En el video de hoy estamos en el ATP de Buenos Aires Estamos llegando a lo que es el primer día de Kuali del ATP de Buenos Aires Así que nada, vamos a un día en el ATP como espectador Acá tenemos la entrada Por acá vamos a venir Vamos a ver todo lo que es la entrada Acá tenemos todo el control de seguridad Acá tenemos la bolsa Muriendo del calor No, ahí está durísimo Hace un calor de inloque Casi estamos en la cancha Y nada, no sé a lo que se transpira Pero bueno, por eso decimos venir un rato a la sombra Y a grabar acá un poquito de contenido para el vlog Bueno, acá entramos Esta es la parte de acá cuando entras al ATP Tenemos toda la parte de los stands De aquel lado tenemos todos los stands de comida y todo eso Y venimos para acá y tenemos todo el resto Acá como pueden ver están los estadios, estadio 2, las canchas, todo eso Acá están las canchas de entrenamiento Vamos a arrancar con las canchas de entrenamiento Vamos a ver si hay alguien entrenando hoy o qué onda Bueno, lo que son las canchas de entrenamiento ¿Todo bien? Bueno, acá justo entramos en la cancha Ahí lo tenemos a Camilo jugando con tres platos Vamos a entrar acá rápidamente que arranquen Bueno, ahora sí tuvimos que salir de la cancha por el calor que hace Pero bueno, todo sea por el vlog Nos vamos a meter ahora en lo que es ahí en el estadio central Que es peor todavía que no hay ni un poquito de sombra Pero vamos a ver ahí el partido de Franquito Agamerone con Facu Agnes Bueno, acá tenemos otra cancha de entrenamiento Permiso Ahí si lo vemos acá lo tenemos a Guido Pela Ahí está el Prince Y acá está toda la fila para entrar a la cancha Hoy como es día de Kuali es día gratuito Así que está lleno de gente Acá el club Miren quién apareció por ahí, boludo Bueno, mientras esperamos que se abran las puertas para entrar a la cancha Vamos a ver lo que es la parte VIP acá del torneo Que es la parte que Gonza siempre está Pero esta vez lo dejaron afuera Entonces vamos a ver a ver si hay alguien que lo hace Lo mete por algún lado por ahí Hasta acá nos dejaron Hasta acá nos dejaron Nos dejaron pasar Para que no puedas subir nada y tú te lo ganes Así que no te preocupes que yo subo todas las puesteadas No, 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 no Pero tú PIP, PIP, PIP Bueno Acá estamos Está el central Está Franquito No, Facu Agnes Va ganando Facu si es 4-1 Mira toda la gente de este lado Donde hay un poquito de sombra Donde se acumula la gente El calor que hace Una locura Lo que te quema Y luego de estar sentado en estas sillas Es impresionante Acá recién con Gonza nos estábamos acordando de un año Que nos colamos acá en el ATP Con justo Franquito Caminos ¿Cómo nos fuimos? Estábamos con los raqueteros Los tres Ninguno tenía la acreditación No teníamos entrada No teníamos un carajo Y queríamos pasar Y de guapo pusimos el pecho Fuimos con los raqueteros Y pasábamos Y pasábamos Salen jugadores Te acordás Pasábamos por todos lados Bueno, es la vuelta de la vida No? Que ahora Don Guito por suerte está jugando Y Si Dios quiere En el que viene Lo vamos a tener acá Al dueño del canal Alentándolo de acá seguramente Te acordás que No voy a decir el nombre Para no quemarlo Pero uno de los fotógrafos Nos hacía como que nos sacaban una foto En la puerta En la entrada de prensa Nos hacían como que nos sacaban una foto Y apenas Terminamos para sacar una foto No pasaba nadie Y nos metimos por ahí atrás Bueno, son artimanias Que hay que usar a veces Para entrar a los torneos ¿Ves? Arren sol y acá ching No me onda Y ahora si muchachos Ya tenemos acá el paraguita Y ahora para Ya el sol no nos va a joder más Ahora si vamos a ver todos los partidos que quieran El número 178 del ranking Con 30 años Profesional desde 2009 Y alcanzamos mejor ranking El número 178 Ganador de 3 challenge El de Rosario La Argentina Rezó Conmigo Rezó 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 Bueno, hoy se acabó nomás, llegó el momento de emprender la vuelta para casa Ya son las 6 y media de la tarde, estuviendo casi todo el día acá Desde el mediodía a las 6 y media estuviendo tenis La verdad que hizo mucho calor, los paraguas fueron los que nos salvaron la vida el día de hoy Así que nada, espero que les haya gustado el video muchachos Gracias por ver el video